Seba, Seba, vamos a jugar al parque Mayeli, Mayeli, baja la voz, no ves que te va a escuchar mi mamá, yo tengo que hacer tareas A tu mamá que tenemos una tarea en grupo y nos vamos a reunir en mi casa Vamos rápido que allá nos están esperando nuestras otras anquilitas Mayeli, si tú quieres entra y pidele permiso tú, porque ella no me va a creer Señora Cassie, buenas tardes, ¿cómo está? Yo quería hablar con usted Hola Marti, cuéntame amiguita, ¿qué quieres? Señora Cassie, lo que pasa es que nosotros tenemos una tarea en grupo Y Sebastián es el único que falta, ya todos mis amiguitos están allá Y él dice que usted no le cree y que usted no lo va a dejar ir ¿Cómo así Marti? Yo no sabía que ustedes tenían una tarea en grupo Sebastián, ¿tú por qué no me habías dicho nada? Mami, lo que pasa es que tú nunca me crees porque cuando te digo que tengo una tarea en grupo Tú dices que voy a jugar en la calle Mira tú eso, no hombre, si usted tiene una tarea, dígamelo Bueno, se van a ir a hacer la actividad, ¿o yo? Pero con mucha responsabilidad, te lo voy a encargar Marti Apenas terminen, me lo devuelven para la casa, ¿viste? Sí señora Cassie, está bien, yo se lo traigo Vámonos Sebastián Ay no Sebastián, que eso es igual engañar a tu mamá Pero vámonos, vámonos, que el partido está bueno Anda Sebastián, que así que no le hagas Y como siempre, Sebastián es quien lo va a buscar Es la primera y última vez que te voy a buscar Sebastián Porque así como nos escapamos nosotras, también te puedes escapar tú Y deja la estrella de él y vamos a jugar Además que ayer no te mandé que me fueras a buscar Además que yo iba a salir a jugar con otros amigos Tú lo que eres es un malagradecido, no te voy a buscar más Ay Sebastián, ¿y tu mamá sabe de que tú estás por acá? Ay abuelita, no le voy a decir nada, solamente que estamos haciendo una tarea Tarea aquí en el parque Sebastián ¿Y qué clase de tareas están haciendo ustedes? Ay abuela, lo que pasa es que estamos descansando Descansando, a mí me parece de que tú pides permiso Es para venir a armar desorden acá en el parque Voy a preguntarle a tu mamá de todas maneras Eso es mentira señora, nosotros no vinimos a hacer ninguna tarea Todas las tardes venimos del par al parque Y Sebastián es el promotor de todo esto ¿Ya viste Sebastián? Ahora mismo se lo voy a decir a tu mamá Espérame aquí Fíjate la reina, tú muy tranquila allí Y te traigo una queja ¿Ves a ver dónde está Sebastián con un perroche en el parque y con una niñita? No será que te habrás confundido Si Sebastián salió una tarea con Margele Tarea y con Margele Vamos, vamos a verlo para que vea el perroche que tiene allí en el parque Cati ve a saber dónde está ese niño Vaya, vaya y se lo trae enseguida Mira, así es que empiezan echando mentira Válgame Dios Vamos, vamos a ver Vaya y me tiro, vaya y me tiro Tírate Sebastián, ya estás miedoso Tírate Vamos a subir más que me voy a tirar Y no permita Dios que tú te tires oíste, Sebastián Porque vas a tener problemas conmigo Bájese de ahí Sí, señor, me hace el favor y se baja Apurado, se cae, Sebastián ¡Lo pillaron, lo pillaron! Ah, Sebastián, usted no me dijo a mí que usted tenía una tarea en grupo Marge, me dijiste mentira, Marge Esto fue porque él me lo pidió el medio Y me dijo que lo fuera a buscar y que le echara mentira a usted Esa es mentira, eso fue Marge Y porque ella me convenció Una cosa, ahora le tienes que buscar otra estrategia para salir de la casa, oíste Porque de ahora en adelante las tareas las vas a hacer en la casa Y nos vamos Está muy bien, Cati y Lorena, tú tienes que frenarlo Porque de ahí es que nace el irrespeto en la casa Imagínate la imaginación de ese niño cuando tenga otros añitos más Y nada más quieren pasar jugando, nos vamos, nos vamos ¡Se lo llevaron, se lo llevaron! A medida que los niños van desarrollando sus capacidades sociales Comienzan a recurrir a las mentiras piadosas Por eso, si como padres queremos evitar este tipo de situaciones Debemos analizar cuál fue la función de mentir Y enseñarles que expresar la verdad de manera prudente puede servir de más ayuda